Bienvenidos un día más al Tiempo de las Noticias, en el que hoy volveremos sobre el Cross de la Constitución y también hablaremos del Día de los Derechos Humanos, que se desarrolló en parte en la calle. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos en conmemoración de la Declaración Universal de Naciones Unidas en 1948. En Alcazar de San Juan, las actividades relativas a este aniversario se realizaron el día anterior, el sábado 9. Se trataba de una actividad doble que comenzó por la mañana en la calle Emilio Castelar con una pintada de varios murales alusivos al contenido de esta declaración que cumplirá 70 años en 2018. Es una actividad que se nos ocurrió en el Consejo de Cooperación para promover el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, y se nos ocurrió que podíamos pintar, porque en los Derechos Humanos todos pintamos, entonces podíamos hacer un pequeño diseño para que toda la gente que quiera colaborar deje su granito de arena aquí. Esto es organizado por las ONGs y luego los paneles quedarán a disposición de las ONGs del Consejo. Pero siempre ha sido más enfocado a charlas, a esto más institucional, así que este año lo que hemos querido hacer es salir a la calle, estar con los niños más pequeños, y que todo el mundo se anima a pintar por los Derechos Humanos también para dar a conocer. El Consejo de Cooperación al Desarrollo agrupa a todas las ONGs que operan en la ciudad, que rondan la docena, y es la entidad que habitualmente organiza esta actividad junto con la concejalía. El acto institucional de los Derechos Humanos tenía lugar por la tarde en el Museo Municipal. Cázar tiene muchas virtudes, y entre esas virtudes es una ciudad completamente inclusiva, y lo digo en muchísimos actos porque es una realidad que nos identifica, y yo creo que merece la pena que la gente lo sepa. Estamos muy concienciados con muchísimos asuntos y somos muy solidarios, y digo solidarios y no caritativos, que son conceptos completamente distintos. La actividad que se llevó a cabo en la calle por la mañana atrajo a muchos viandantes de la zona comercial, a una hora en la que la Castelar es zona de compra y paseo para muchas familias, tanto de la ciudad como de fuera. Los murales preparados por la organización para ser coloreados representaban símbolos y emblemas de los Derechos Humanos, como el árbol, los globos o el arco iris. El árbol es un árbol, los derechos tienen que ser algo sólido, como un árbol, los globos tienen que ser, pues, hay cada uno de un valor, la educación, la salud, la dignidad, todo lo que es la igualdad, hay otro panel que representa el medio ambiente, cada panel representa algo contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es por eso por lo que lo he elegido. Los queremos guardar, lo queremos guardar en un sitio, y que pongan en un sitio del panel Consejo Local de Cooperación y luego, pues, para posteriores eventos, pues, coger y utilizarlo, sobre todo, pues, para la Semana de la Solidaridad, que la vamos a organizar año tras año, pues, queremos que se quede como muestra de que Alcázar participa y Alcázar es solidaria. La participación en la pintura estuvo protagonizada, sobre todo, por niños y niñas, dispuestos a colorear y a añadir nuevos elementos en los diseños preparados por los organizadores, que después se expusieron en el museo durante el acto institucional. Los resultados de esta actividad, muy bien valorada, aunque no siguió el guión previsto. Queríamos dirigir un poco la pintura, pero en un momento hemos visto que estaba todo lleno de niños y eso era imposible, pero muy bien, muy contentos, porque mucho mejor que haya participación que no la haya, por supuesto. Lo que queríamos reflejar eran valores recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el medio ambiente, la educación, la justicia, la vivienda, todas las cosas que dicen los derechos humanos que son inherentes al ser humano. Concejales del equipo de gobierno y del grupo de concejales de EQUO asistieron al acto institucional acompañando a las asociaciones solidarias que integran un consejo local que tiene ya más de 20 años de historia y funcionamiento consensuado. Que has sabido entender perfectamente que hay muchos aspectos importantes de la vida que son casuales y entre ellos uno de los más casuales es el lugar de nacimiento. Nacemos en uno u otro sitio de manera circunstancial, casi casi se podría decir que es un accidente y sin embargo este accidente nos permite tener o no tener determinadas oportunidades. Por eso yo creo que hay que agradecer la tarea que desarrolla el Consejo de Cooperación que ha entendido este concepto que ya acabo de explicar de manera clarísima desde el momento en el que se fundó. En el acto de por la tarde se realizaron varias proyecciones de fotografías y vídeos que recogían la actividad realizada en la calle, así como una historia en imágenes de las actividades de Yapó, la Asociación de Residentes de Origen Senegalés, que también se ha integrado en el Consejo Local de Cooperación.